¡Suscríbete! 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 Y mirándome así, no me dejes, no me dejes la vida. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. La noche a mi que me encuentre en el barrio, para que no me dejes la voluntad. Sube, sube, paloma, sube, sube, paloma Pero que sube, sube, palomita y no te acalas a mí Sube, sube, paloma, sube, paloma Sube, sube, paloma, sube, paloma Paloma de mi ilusion, patrón ¡Gracias!